¡Hasta Guerrero! Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar Soy puro Tierra Caliente, aunque les parezca más Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar Soy puro Tierra Caliente, aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva Tierra Caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ay, ay, ay Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva Tierra Caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ay, ay, ay Música 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 Soy de Guerrero Señores, señores y por guerreros, señores y por guerreros me han de encontrar Música Música Soy de guerreros, señores y por guerreros me han de encontrar Música 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 Soy puro Tierra Caliente, aunque les parezca más Música Siempre traigo en el alma Música 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 Que viva Tierra Caliente, Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, ay, ay, ay Música 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 Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma a ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, ay, ay, ay Música 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 Música